Hola chicas, bienvenida a un nuevo video. Es la hija de María Eugenia Sánchez. Bueno, como viene en el título, voy a estar abriendo Play-Doh Super Cloud Slime. Bueno, tenía una rosa, pero esa se la di a mi hermana. Entonces, sí, vamos a abrirla. A ver, vamos a... No importa si la... No importa si... No importa la cajita porque... Bueno, solo una caja. Puro cartoon. Bueno, también hay un center como este del lado. Y huele un poco como el lado que hace pena. Elegí el color azul porque es mi favorito color. Ay, no lo puedo abrir. Acá. Porque hay mucho... La abramos. ¡Mira! Yo pensé que habían vuelto chiquiticas. yo siempre como cambio es pura bolita espera se me está pegando todo no sé si quieres echar un activador o algo o sea hay que echarle bueno vamos a vamos a mezclarlo no dicen que lo mezcle pero lo voy a buscar yo hago es la medida que tenía como 6 o 5 bueno desde que nací porque yo lo escucho bueno ya se está formando mira es que hay que removerlo bueno ya vamos a cerrar oh wey bueno este es slime ya lo viene pero pero vamos a ponerlo como así bueno a mí me gusta bueno vamos a ver si se puede estirar bueno no se estira bien pero es porque es clouds playdoh slime y es lindo bueno al estiramiento le doy como un 5 de 10 porque se estira pero no tan bien se estira como un playdoh bueno bueno vamos a ver el como bueno vamos a ver el crunch es que lo tienes que vamos a ver así ay está duro bueno bueno al crunch le doy un 7 de 10 porque no me gusta tanto ahora vamos a ver si puedo hacer una burbuja pero doy muchas burbuitas acá me van a estar durmiendo bueno no mira al final no puedo hacer ninguna burbuja mira y bueno la burbuja le doy un 0 de 10 porque ni siquiera puede ser una ajá el color el color es muy lindo bueno es mi favorito color y es como el cielo de lindo y me gusta porque tú sabes mi color favorito te lo dije como un millón de veces es el azul y es cloud y es crunchy y es crunchy y me gustan las bolitas son mi favorita parte también y si a todos los le doy un 20 de 10 porque es muy lindo parte 2 parte 2 si quieres si quieres que te enseñe el slime rosa bueno este es el slime y adiós te lo